Yo navegaré En el río de tu espíritu Y hoy adoraré Al Dios que me amó Yo adoraré Al Dios que me da vida Que me comprendió Sin ninguna explicación Espíritu, espíritu Enciende como un árbol Como en el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, espíritu Enciende como un árbol Como en el pentecostés Espíritu, espíritu Y lléname de nuevo Yo navegaré en el río de tu espíritu Y hoy adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida Y que me comprendió sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Hoy lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname de nuevo Dígale al Señor lléname Lléname de tu presencia Lléname de tu gloria Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname de nuevo Gracias, Señor Dale, gracias, Señor Espíritu, Espíritu Como en el pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu Espíritu